Música 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 Así está dormida. A ver, para que venga. Ok, muy bien. A ver, para que no lleve a encabar. Después de mi vida y mi guerra, mi corazón está con él. ¡Vamos a ver, chupito! Así va, chupito, ¿sí? Después de mi vida y mi guerra, mi corazón está con él. ¡Voy, yo, yo! ¡Voy, yo, yo! La pasada de hombres en el campamento, a las mujeres en la edad de la casa. A las mujeres en el campo, ¿Acaso como quieres mandar las campanitas? ¡Voy, yo, yo, yo! 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 Porque solamente el día no me llamaba a Jesús. Y si es mi vida y mi corazón, no hay corazón. ¡Vamos! Poderoso, poderoso. Después de mi vida y mi guerra, mi corazón está con él. Poderoso. Así es. ¡Visto! Mi vida es para ti. Poderoso Dios, mi vida es para ti. Poderoso Dios, mi vida es para ti. Poderoso Dios, mi vida es para ti. Te falta descarado. Poderoso Dios. Señor Padre, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias por cada vertallo que has hecho en nuestras vidas, Padre, porque sabemos que te pertenecemos. Te doy gracias, Padre, por los levitas que están aquí, por los músicos, por cada uno de ellos, Señor, por los adoradores en espíritu. ¿Verdad, Señor? En este campamento, yo te doy gracias también por las personas que tú pones como un instrumento para llevar la comida, para traerlas, por todas las cosas que hay detrás de todas las cosas que nosotros no vemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres el que pones ese sentido en la gente. Te doy toda la honra y la gloria en este pueblo, Jesucristo, que todo el amor para siempre, en la obra del Señor, porque tú eres grande, Señor. Yo sé que tú puedes hacer eso, Ismael. Yo te pido por las personas que se van a bautizar, Señor, que hagas grandes cosas, realmente que tú los hagas diferentes, porque tú eres bien, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso. Las personas que tengan duda de bautizarse, Señor, con tu corazón y dile, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que quieres mirar? Gracias, Señor. Una vez más, alabamos tu precioso nombre y te decimos que te amamos porque todo el pueblo de Cristo dice amén. Amén. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 Un aplauso para el que vive una vez más, queremos la gracia de poder alabar el nombre de Cristo. Algún día no vamos a tener ese privilegio, hermanos, porque van a llegar momentos más difíciles.